Es prioritario resolver las necesidades presentes de la población sin afectar ni comprometer el futuro de las próximas generaciones. Es de enorme importancia promover una cultura ecológica en todos los niveles, en todos los ámbitos de la sociedad, para promover la conservación y explotación racional de nuestros recursos naturales. Reconociendo el papel que cada uno de nosotros debemos desempeñar y, por supuesto, a las nuevas generaciones fomentarlas.